Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, aquí mostrándoles la solución que tienen en mí para el beneficio de ustedes. Trabajos garantizados, le uno, le separo, le eligo, le hago la venganza más brava a la persona que le ha hecho tanto daño, le quito salamientos, trabajos rituales sexuales para que tengas eso en poco tiempo, pactos con Lucifer, pactos con la Santísima Muerte, todo es garantizado, manipulado por tu brujo Marcos de León, trabajos garantizados, altares, procedimientos alternativos donde usted va a ser el único beneficiario con mi manipulación, su buena energía, para cambiar las cosas, créame que esa persona va a estar con usted, si la quiere bien león, se va a alejar, lo que necesite, productos garantizados, ¿por qué? porque yo manipulo la verdadera brujería en mis videos, en mis redes sociales, encuentran toda la información de mí, ¿por qué? porque ahí de ahí van a sacar los números telefónicos, llámeme y verá que yo tengo la solución para cambiar en la vida, soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo, deja el miedo y cambia tu vida.